Confirman autoridades del sector salud en solidaridad que hasta el momento y a pesar de las altas temperaturas que ha dejado la canícula de julio, no se han registrado un solo caso de golpe de calor. Según informó el director del Hospital General de Playa del Carmen, Francisco Granados, quien dijo que en los consultorios de la CESA en la localidad no han ingresado ningún paciente por este motivo. Por su parte, el director de salud municipal, Héctor González, comentó que tampoco en los centros de salud de solidaridad se ha atendido ni un solo caso, pero reiteró que la dirección a su cargo realiza a diario pláticas sobre la temporada de calor y también la entrega de electrolitos a quienes lo soliciten. Estas labores, indicó el funcionario, están enfocadas a la prevención y cuidados en grupos de riesgo. Autoridades en este sentido recomendaron no bajar la guardia y mantenerse hidratados, no pasar las jornadas bajo el sol, usar gorra y buscar tiempos de descanso a la sombra cuando se anda por la calle. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.